Bienvenidos a un día más a Economía Responsable Hoy vamos a hablar sobre bancos pero tenemos un vídeo diferente ya que vamos a explicar cuatro opciones diferentes que tenemos para anular una transferencia bancaria y que nos devuelvan el dinero Es posible que os haya pasado vosotros o que conozcáis a alguien que se ha equivocado a la hora de realizar una transferencia bancaria y no sabe exactamente qué tiene que hacer o qué opciones tiene Pues bien, hay cuatro opciones diferentes y vamos a explicar ahora todas La primera es anularla antes del hora de corte. ¿Qué es la hora de corte? Cuando realizas una transferencia el banco no la procesa de forma inmediata, sino que cada banco tiene una hora diaria en la que actualiza todos estos datos Entonces, lo normal es que sea entre las 11 y la 1 Entre esas horas el banco va a realizar la operación. Esto significa que si, por ejemplo, nuestro banco por ejemplo, me lo imagino a Sabadell pero puede decir Bank Inter o cualquier otro es a las 12 de la mañana si realizamos la transferencia a la 1 tenemos casi 24 horas para anular la transferencia y no pasaría absolutamente nada Si, por ejemplo, la transferencia a las 10 de la mañana y nuestro banco pasa el corte a las 11 solo tenemos una hora para anular esta transferencia a veces, pues, es mala suerte y esta es la mejor opción que tenemos para anular la transferencia ya que simplemente lo podemos anular desde la A o llamamos rápidamente al banco para que nos lo anulen ellos y no habría ningún problema Solicitar al dueño de la otra cuenta la devolución Imaginaos que sabemos y esto sí que lo he dividido con Bizum que alguien se equivoca se lo ha mandado a otro Alfredo por ejemplo vaya, pues se lo pides a eso porque lo tienes en contacto se lo pides y, hombre, entendemos que si lo tienes en contacto te lo devolverá, ¿no? al final te conocen entonces siempre podemos solicitar el problema es que no siempre podemos solicitar a la otra persona porque no conocemos los datos entonces aquí ya sí que juega un papel fundamental el banco tenemos que hablar con el banco con nuestra entidad bancaria podemos ir a la oficina podemos llamar para que solicitar la devolución si no conocemos los datos cada banco cobra diferente el banco Santander 30 euros BBVA 20 Sabadell 30 CaixaBank 0,10 con un mínimo de 36 entonces el banco se encargaría de contactar con esta persona porque el banco sí tiene los datos de la otra persona y se encargaría de hacer ese trámite es decir oye se han confundido tienes que cobrar el dinero te damos tal fecha etc pero claro no puede obligar imaginaos que por ejemplo otra persona ha retirado el dinero y no hay fondos el banco tampoco puede inventarse el dinero no te va a devolver el dinero el banco el banco va a hacer el trámite de devuélverme el dinero ¿qué sucede si todo esto falla? pues si ya pasa la hora de corte si resulta que no conocemos a la otra persona si el banco dice que no puede hacer nada porque es que ese dinero lo ha retirado has hecho una transferencia de 10.000 euros y las ha retirado y no tiene nada en la cuenta solo nos queda la vía judicial por apropiación indebida de dinero ya que no es un dinero es un dinero que le ha llegado por una equivocación y es apropiación indebida entonces ya tienes que ir a la vía judicial pero claro con todos estos costes que conlleva contratar a un abogado ir a juicio etc ya tienes que ver si te compensa o no te compensa pero bueno estas son las cuatro formas diferentes que existen ahora mismo en España para intentar anular una transferencia y recuperar el dinero en el caso de que nos hayamos equivocado ya sabéis que en Economía Responsable hemos comparado todas las cuentas préstamos hipotecas etc tenéis los vídeos completos aquí en nuestro canal de Youtube y también obviamente en nuestra página web de Economía Responsable.com cualquier duda la dejáis en comentarios y trataremos de resolverla siempre en menos de 48 horas espero que este vídeo os haya servido y que tengáis muy buen día